Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y Ph.D. de la Universidad de Luxburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fede Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. Bien, tenemos en esta segunda sesión de nuestro conversatorio sobre pintura rusa, pues la intención de hacer un brinco enorme al siglo XIX. Yo les había insistido en la primera charla en la circunstancia de que el arte ruso con esta cuestión, este estilo de los íconos dominó durante 600 años esa cultura. Es muy interesante si uno compara esa situación con lo que pasó en Europa Occidental en esa misma época. Porque es justo entre el siglo XIII y el siglo XIX, esos 600 años que aparecen en Europa todos los estilos que conocemos. Es como si eso valdría la pena indagarlo con más cuidado, por qué razón el arte ruso se demoró mucho tiempo preso en un único estilo. Como les decía, pues con algunas variaciones, pero no con la pluralidad de variantes que encontramos en Europa en esta época. Yo tengo una sospecha y me gustaría elaborarla un poco más, posiblemente no hoy, pero sí más adelante. Y es que en Europa, al mismo tiempo en que el arte tiene una fuerte conexión con la religión, lo tiene de manera especialísima con la ciencia. Y la ciencia es un jalonador por excelencia de revoluciones. Entonces, eso no ocurrió en Rusia entre el siglo XIII y el siglo XIX. Entonces, sí creo que esa puede ser una razón. En todo caso, lo que quiero proponer hoy es, en primer lugar, que hagamos un brinco, como les decía, al siglo XIX. ¿Por qué el siglo XIX? Porque vamos a encontrar en esta época el momento en el que Rusia se pone al día con el resto de la civilización occidental, si podemos llamarlo de esa manera. Y lo hace de una manera espectacular, no solo en las artes. Piensen ustedes, por ejemplo, los grandes literatos que conocemos de la literatura rusa son justamente del siglo XIX. Los músicos. Tenemos a Tchaikovsky, tenemos a Prokofiev. Bueno, hay una cantidad de músicos que emergen en el siglo XIX. Y tenemos también muchos aportes en las ciencias naturales. De pronto, en el aspecto político, Rusia, Rusia, y en el aspecto religioso, Rusia va a seguir rezagada con un esquema muy autoritario, que es el del zarismo, y en la cuestión religiosa, más o menos como lo expusimos en la sesión pasada. Entonces, yo propusí una clave para este curso, y es que pensemos en que las imágenes tienen un poder. Eso lo vimos de una manera más o menos clara. Espero haberlo logrado así en la cuestión alrededor de los íconos. Pero quisiera no perder ese hilo, ese conductor, y plantear algo similar en lo que va a ocurrir en el siglo XIX. A continuación, nos vamos a ocupar de pocos pintores y de otro estilo fundamental en esta época, que yo lo he llamado, pues, como está aquí, el naturalismo del color. Y además de los pintores que ven ustedes ahí anunciados, Aivazovsky, Repin, Shiskin, quisiera hablar muy brevemente de un pintor, Briulov y Benetsianov. Estos son pintores muy poco conocidos en nuestro ámbito cultural. Entonces, como siempre, si hay alguna inquietud, alguna duda, por favor, no duden en hacérmelo saber. Entonces, voy a empezar con Briulov. Hay algunos pintores que se caracterizan por una única obra. Y este es un caso muy interesante. Aunque cuando Briulov pintó muchos más cuadros, prácticamente no llegó a la fama, sino por este, que estamos viendo aquí, el último día de Pompeya. Ustedes recuerdan, en el año 79 a.C., el volcán Vesuvio explotó y acabó con la ciudad de Pompeya. La sepultó completamente. El estilo que se encuentra en Europa a comienzos del siglo XIX es el romanticismo. Y, en particular, he escogido esta obra por varias razones. Es una obra de este periodo romántico y es una obra por la que Rusia empieza a tener carta de identidad en la pintura europea, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, miren el tamaño de este lienzo. Es casi 5 metros por 6 y medio, que se encuentra en el Museo Ruso de San Petersburgo. Vamos a hacer un análisis cuidadoso de este cuadro, un poco para entender el movimiento romántico y un poco también esa idea de los pintores de volver a la historia. Como les decía, en ese intento por establecer una clave de lectura y ver desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, el asunto del poder de las imágenes y lo que decíamos aquí sobre el naturalismo del color, voy a hacerlo en 4 o 5 claves. Voy a empezar en algo que podríamos llamar el fuego. Después, voy a pasar a la tierra, voy a pasar en tercer lugar al agua y el aire y voy a terminar con las personas. Y en esas 4 claves voy a hablar de los 5 pintores que mencioné y avanzar en lo que ocurrió en la pintura en el siglo XIX. Es interesante anotar que casi todos estos pintores de comienzos del siglo XIX tuvieron una formación artística en Europa o tuvieron la posibilidad de viajar a Italia o a Francia. En el caso de Bruylov es interesante porque él estuvo con su hermano. Su hermano era arqueólogo y estuvo en las excavaciones de Pompeya. Es decir, Pompeya se vino a descubrir hacia el siglo XVI, XVII. ¿Esto qué quiere decir? Que estuvo 17 siglos cubierta de tierra y desde el siglo XVII cubierta de ceniza, de lava volcánica. Desde el siglo XVII varios países europeos, por supuesto Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia colaboraron enviando arqueólogos porque prácticamente había que sacar la ciudad de nuevo. Entonces el hermano de Bruylov participó en la comisión rusa y de esa época se conservan unos grabados muy bonitos de lo que se encontró en Pompeya tan pronto como se empezaron a sacar las toneladas de tierra y ceniza luego de la explosión del Vesuvio en el año 79 antes de Cristo. En el Museo de Nápoles es interesante encontrar que prácticamente ve uno salas enteras con las pinturas tal como quedaron en el momento de la explosión. Ese es un testimonio arqueológico de primer nivel en el sentido en que aquí, por ejemplo, no sé si ustedes ven en la margen izquierda hay algunas pinturas, ¿sí? Ahí no se alcanzan a ver por supuesto, pero muchas de ellas fueron sacadas y llevadas a Nápoles donde se conservan en el Museo Nacional. Entonces este es un detalle importantísimo porque prácticamente las únicas pinturas que conocemos de la antigüedad griega y de la antigüedad latina provienen de los hallazgos de Pompeya y la otra ciudad que estaba cerca, Herculano. Casi todas las otras pinturas de las cuales hablan los historiadores, los filósofos, tanto de la Grecia Antigua como de la República y el Imperio Romano, desaparecieron. Y quedaron algunos pocos frescos, que pues no son pocos, porque el Museo de Nápoles es prácticamente todo el museo lleno de frescos. Entonces lo que va a hacer Karl Brulof con este cuadro es tratar de imaginarse el día de la explosión, no solo a partir de los hallazgos, como les comentaba, de los arqueólogos y por supuesto los equipos de artistas que acompañaron el proceso de documentación de lo que se iba encontrando luego de las excavaciones, pues encontramos también documentos escritos. Aquí tenemos un autorretrato de Brulof en la época en que realizó este cuadro, pero voy a leer a continuación una carta que el historiador Plinio el Joven le relata a Tácito, en la cual le relata los acontecimientos de Pompeya con las siguientes palabras. Dice Plinio, desde la primera hora del día la luz es inusual, realmente débil. Las casas de los alrededores están temblando, en una estrecha franja de tierra están a punto de derrumbarse y eso es muy aterrador. Finalmente decidimos dejar la ciudad. Detrás de nosotros nos sigue una multitud de gente que ha perdido la cabeza. Por otro lado, una espantosa nube negra invade el cielo, atravesada por zigzags de fuego se despliegan bandas amplias y extravagantes como un gran rayo. Entonces mi madre me pide, me suplica, me ordena que me vaya. Para un joven es posible, para ella, abrumada por su edad y su enfermedad, prefiere morir en silencio sabiendo que ella no fue la causa de mi muerte. Entonces la manufactura de este cuadro es una especie de composición, no solo de, como les indicaba anteriormente, algunos grabados como el que estamos viendo aquí de la vida del sepulcro en Pompeya, sino de testimonios históricos. Entonces aquí tenemos la escena de la madre suplicándole al hijo que se vaya, en este caso a Plinio. Tenemos un primer boceto que se encuentra en la Galería Tatriakov, donde es posible ver la composición con la escena de la madre y el hijo en la esquina izquierda, perdón, derecha. Aquí tenemos el detalle. El escritor, no mencioné, pues ustedes han oído hablar de Dostoyevsky, han oído hablar de Tolstoy, otro de los escritores más importantes de esta época es Nicolai Gogol. Y Nicolai Gogol hace obras de teatro y tiene un análisis de este cuadro que voy a leer un poco más adelante. Entonces vamos a particularizar las escenas a partir de testimonios históricos como este que acabamos de leer de Plinio, el joven relatando en cartas lo tenebroso de esta escena. Aquí tenemos entonces la erupción tumbando las estatuas del templo que se encuentra a la derecha. Hay una escena también muy interesante que es la de un par de hijos cargando a su padre anciano. Esta escena tiene un valor muy importante en el espacio de la cultura italiana porque si bien es una ficción de lo que Brulof imagina a propósito de la erupción del Vesuvio en Pompeya, es reminiscente de una situación que viene relatada prácticamente desde la guerra de Troya. Y en la guerra de Troya, Homero nos cuenta en la Ilíada que con ocasión de la conquista de Troya por parte del ejército griego, hay unas personas que logran huir por debajo de las murallas. Se trata de Eneas y Anquises y aquí tenemos una representación de Eneas y el viejo Anquises. Para los romanos, en particular con la obra La Eneida de Virgilio, que es la gesta que cuenta las aventuras de Eneas saliendo de Troya y buscando para los que lograron escapar del incendio y de las murallas de Troya. Aquí tenemos una representación de Rafael Sancio, que es donde he tomado esta historia. Es el incendio del Borgo, pero fíjense que el tema es un tema que no solamente describe un incendio particular ocurrido en algún momento del siglo XVI, sino que relata una historia que es absolutamente fundamental en la mitología romana, que es Anquises siendo llevado por su hijo Eneas saliendo de Troya. Ustedes saben, los griegos incendiaron Troya, la acabaron, pero algunas personas lograron escapar y los romanos creían que la fundación de Roma tenía que ver, en términos míticos, está el asunto de Rómulo y Remo, pero también está el asunto de Eneas. Y Virgilio es el que se encarga en la literatura romana de hacer una obra épica sobre esta cuestión, que es capturada, como les decía, en el cuadro de Brulof. De una manera diferente, pero muy interesante. Ahora, es llamativa la idea de, si ustedes se dan cuenta, Eneas, si es que se acepta esa interpretación, tiene un casco militar, lo que reforzaría la interpretación que tiene que ver con una figura militar importante. Entonces, fíjense cómo el arte, en este caso la pintura, es un espacio para dar cuenta del pasado, pero en una multitud de claves. La de la carta, como vimos en el caso de Plinio el joven, que se despide de su madre, y de Anquisis, siendo transportado por Eneas, pero de una forma en la que prácticamente ya no va a poder llegar a su destino, al igual que la madre. Pero también en este zoom que he hecho de este cuadro maravilloso, encontramos otra referencia más de tipo formal. Está una, esta referencia a este fresco de Rafael Sanzio, que se encuentra en las estancias vaticanas en Roma, y hay otro cuadro, que está en la Galería de la Academia en Venecia, que es un cuadro muy famoso del Tintoretto, que tiene como objeto la traslación del cuerpo de San Marcos, que si ustedes se dan cuenta, es una inversión de la forma como están llevando los hijos al padre anciano. Este tipo de cosas en la pintura son fundamentales porque muestran una cuestión muy interesante, y es que los distintos autores van avanzando, no solo en el estilo, sino en la temática, con una serie de variaciones graduales que son perceptibles a medida que el tiempo va transcurriendo. Y en el caso de los románticos, pero en general de muchos otros movimientos artísticos, lo que encontramos es una suerte de continuidad que se da tanto en la forma como en los contenidos de lo que se representa. Entonces, tenemos otra escena que es, en este caso, es del propio pintor, Vriulov, que nos cuenta también qué quiere hacer. Entonces, dicen, a la derecha del cuadro, pongo a la madre y a sus dos hijas de rodillas. Y esto es muy interesante porque quienes conocen el Museo de Nápoles, hay una parte un poquito difícil de visualizar, y hay unas salas en las que se encuentran los esqueletos negros de ceniza, pero con estas formas. Es decir, mucha gente la encontraron dormida con sus parejas o solos. Otras personas las encontraron en esta posición. Y eso es prácticamente carbón, piedra. Hoy en día son piedras, pero con figura humana. Y como les digo, se encuentran en el Museo de Nápoles. Entonces, es muy probable que Vriulov las haya visto o bien en Pompeya, durante el momento de las excavaciones, o en las primeras instalaciones del Museo de Nápoles. Es lo que aquí lo convierte en objeto de la pintura. El segundo boceto también lo encontramos en la Galería Tetriakov, que muestra justamente la forma como el pintor va elaborando este cuadro, que como vimos, pues es un cuadro enorme, casi 6 por 7 metros. Una escena también muy bella en el cuadro, que es la escena de los recién casados. No sé si ustedes han detallado. Aquí tenemos junto el cuadro de la madre, la parte de la madre, perdón, la cabeza. Y está el cuadro, la referencia a los recién casados. El muchacho sabe que la esposa está muerta. Pero fíjense el detalle que pone Vriulov aquí. Las flores, la guirnalda que lleva la novia en su cabeza, tiene unas flores frescas. Es impactante la forma de captar justo el instante, es decir, el momento en el cual no han pasado horas después del matrimonio y la tragedia, la avalancha, se viene sobre todos ellos. Ese es el primer detalle. Y el segundo detalle es que es justo unos años antes que aparece una novela muy bonita de Mansón, que lleva como título Los novios. Y esa es una de las manifestaciones literarias más significativas del romanticismo italiano. Entonces, fíjense que lo que encontramos en este cuadro es una síntesis apoteósica de elementos que vinculan a Rusia, o si se quiere, en particular a este pintor ruso, con la tradición occidental, tanto en sus mitos como en sus historias, en su literatura, en la carta, como lo veíamos en el testimonio de Plinio, el joven, y los detalles. Aquí vuelvo otra vez al cuadro principal, porque cuando uno mira el cuadro en su conjunto, pues uno no ve los detalles. Pero por eso me parece interesante hacer un zoom. Por ejemplo, aquí vemos a los recién casados, aquí vemos a la madre y al hijo, vemos a los dos hijos con su padre anciano, y tenemos a la mujer con sus dos hijas. Entonces, continúo. Tenemos también otro testimonio del mismo pintor, de Brulof, que dice, la familia huye para encontrar refugio en la ciudad. El marido se cubre con su capa y a su esposa. Ella sostiene un bebé en su brazo derecho y con su mano izquierda. Trata de proteger al niño mayor que camina entre sus padres. Y el cuadro es de la época de la tercera década del siglo XIX. Hay otro cuadro que se encuentra en el Museo de Novgorod, que hace referencia a un boxeador, que es el retrato de Domenico Marini. Entonces, fíjense el parecido que hay entre la cara de Domenico Marini con la persona que está representando aquí, el padre que trata de proteger de manera infructuosa a su familia. Y la variación es la extensión del brazo. Es la misma posición, pero con la extensión del brazo para tratar de lograr, como les decía, una mayor protección ante la avalancha y la erupción volcánica. En una carta a su hermano, el geólogo que estaba en la excavación, le continúa contando qué es lo que quiere hacer en el cuadro. Dice, en medio de la pintura vemos una mujer que cayó al suelo y perdió el conocimiento. Su bebé está cerca del pecho, pero ya no sostiene la mano de su madre. Se aferra a su ropa y mira en silencio el cuerpo sin vida. Detrás vemos la rueda rota del carro del que cayó la joven. Entonces, hace un contraste muy interesante también. Son dos sacerdotes que están saliendo del templo. Dice, este sacerdote es uno de los pocos personajes del cuadro que sin miedo vuelve su rostro y sus ojos hacia los relámpagos de la catástrofe, como si estuviera dispuesto a entrar en un duelo contra los elementos furiosos. A la derecha de la mujer, aquí vemos la mujer que está caída, está en esta parte inferior y detrás del joven con el brazo extendido vemos otro sacerdote que quita objetos de culto y sacrificio, cubriéndose la cabeza y corriendo en una dirección indeterminada. Algunos intérpretes, algunos historiadores del arte leen esto en clave religiosa y dice, este sacerdote que le da la espalda al volcán significa la religiosidad antigua. En ese contexto podemos afirmar es como la religiosidad pagana, mientras que el otro significa la religión por venir. Y fíjense el detalle de la cruz que tiene este sacerdote en el collar del cuello. Entonces fíjense que aquí el cuadro nos presenta una riqueza de interpretación asombrosa porque pone en una escena elementos muy significativos como les decía de la historia de la pintura de las leyendas de la religión como es el caso de la literatura a propósito de la escena de los recién casados. Entonces viendo esa composición aquí tenemos un segundo boceto y otra vez el cuadro en su totalidad les decía que Nicolai Gogol otro de los grandes escritores rusos de este siglo dice en un artículo de 1835 o sea dos años después de que este cuadro se expuso que con esta pintura el arte ruso tenía una resurrección y habría salido del estado semiletárgico en que se encontraba. Es decir el mismo Gogol se da cuenta de que pues ese pasado con el arte icónico con todo lo interesante que vimos hace unos días en este conversatorio pues estaba en un estado que no podía compararse con lo que estaba ocurriendo en el arte en Europa y con lo que había ocurrido como les decía en esos siglos entre el siglo XIII y el XIX y continúan dice comillas sus personajes a pesar del horror de la situación no contienen en sí mismo su miedo causando escalofríos como lo hacen las finas las figuras severas como lo hacen las figuras severas de Miguel Ángel tampoco están poseídos por esos sentimientos a la vez insondables y sutiles para quienes todo se realiza como sujetos de los lienzos de Rafael Sancio los personajes de Brulof son hermosos a pesar de todo el horror que enfrentan están absortos en su belleza entonces esta descripción del cuadro me parece que indica muy bien dos elementos el elemento de la expresión emocional que vemos en cada uno de los personajes pero sin abandonar su belleza y ese es un asunto muy propio de la época romántica por eso el contraste con Miguel Ángel con las figuras de Miguel Ángel y las figuras de Rafael Sancio en el renacimiento la emoción la expresión de la emoción a veces se contiene porque pues para el hombre del renacimiento la razón está por encima de la emoción pero aquí incluso en algunos casos es al revés es la emoción la que está por encima de la razón y en este caso de esta escena de Pompeya pues es el asunto absolutamente impredecible e incomprensible de una explosión que acaba con una ciudad prácticamente en una noche tenemos también los bocetos que hace el pintor a color y creo que esta ya es la última dice al fondo del grupo de la madre y sus dos hijas podemos ver a un grupo subiendo las escaleras que conducen a la tumba de Skaurus ahora vamos a hablar de Skaurus protegiendo sus cabezas con un taburete el otro con un jarrón todos son objetos recogidos del museo entonces este es otro grabado de la primera mitad del siglo 19 donde vemos la tumba de Skaurus es muy interesante porque esto es prácticamente así es como está Pompeya hoy después de las excavaciones uno puede ir a Pompeya y encontrarse con la tumba de Skaurus por ver el pavimento perfectamente plano como lo vemos aquí hecho para los carruajes entonces pues para los europeos descubrir esto y haber quitado toda la tierra y la ceniza pues es un asunto fue un hallazgo arqueológico de primer nivel que es también algo que el pintor trata de capturar en este cuadro que estamos viendo y muy interesante también vemos a la izquierda un autorretrato más o menos de la época en que Brulof hizo este cuadro bellísimo y una él mismo se pone en el cuadro en el cuadro que estamos viendo de el último día de Pompeya y con si ustedes ven aquí este cajón con el que está tratando de protegerse de los impactos de las piedras que están cayendo del volcán son los óleos las pinturas los pinceles los lienzos en este caso pues los rollos de papiros con documentos antiguos pero la figura es la del mismo Brulof y para terminar hay una escena de caballería que también es una de contraste entre el caballo blanco y el caballo negro que se acaba de encabritar y tumbando a este personaje que intenta huir infructuosamente de la ciudad entonces pues este cuadro pues me parece que hemos visto pues es el cuadro con el que Rusia se gradúa por decirlo de alguna manera en el arte occidental la recepción de este cuadro especialmente en Italia fue fabulosa en Francia no tanto en Francia este cuadro pues no tuvo la acogida que recibió en Francia este cuadro está como les decía en el museo de San Petersburgo en el museo ruso pero en Italia pues el cuadro si fue valorado con especial agrado y gusto bueno entonces he terminado esa referencia que les decía a el fuego mi idea es como les contaba al comienzo leer esto leer esta configuración de los colores de la naturaleza en sus elementos fuego tierra que es lo que vamos a ver a continuación aire y agua y terminarían con las personas a veces los cuadros de paisaje resultan difíciles de entender entre otras razones por la por el descubrimiento de la fotografía pero cuando uno ve la calidad pictórica que hay en muchos de los cuadros de paisaje como los que vamos a ver aquí a continuación en el arte ruso y uno entiende que en pues en esta época las fotografías no eran tan perfectas como lo están mostrando los cuadros pues uno aquí tiene una preocupación que me parece es importantísima y es una preocupación a propósito de lo que hablábamos del papel de las imágenes ese rol de las imágenes habíamos dicho que en el caso de los íconos le atribuimos un poder a la imagen pues yo quiero también con este en la sesión de hoy mostrar otra faceta de esa capacidad que tienen las imágenes y volver sobre un asunto que me parece está muy bien expuesto por parte de un pintor inglés que seguramente ustedes han visto y han y seguramente han oído mencionar se llama John Constable quien es tal vez uno de los paisajistas ingleses más importantes justo de esta época entonces John Constable también hizo dejó por escrito muchas de sus reflexiones sobre el arte y dice cuestiones sobre el paisaje que me parece podemos también añadir como una explicación de lo que estamos viendo en este caso de la pintura rusa y dice Constable la pintura es una ciencia y su ejercicio debe ser una indagación de las leyes de la naturaleza ¿por qué entonces no considerar el paisajismo como una rama de la filosofía natural de la que los cuadros no son sino experimentos? entonces aquí nos encontramos con una situación y es que no se trata de tomar una foto accidentalmente sino se trata de captar algo en este caso por ejemplo fíjense la forma como el pintor reconstruye la reflexión de la luz del sol en los troncos de los robles aquí nos encontramos y creo yo que no es simplemente un pintor interesado en dar cuenta de un paisaje en este caso una osa con sus ocesnos en una mañana seguramente de primavera en la estepa rusa sino en el sentido de constable o sea que el cuadro es un experimento y uno de los efectos que busca el pintor antes que una imitación de la realidad visible que ese es un punto que viene desde Platón Platón descalifica un poco las artes pictóricas diciendo que son inferiores a la realidad misma y son tan solo imitaciones y esa idea del arte como mimesis era la expresión griega o como reproducción del mundo natural pues impregnó las teorías estéticas durante 2500 años entonces antes que eso antes que una realidad de la imitación visible o de replicar una realidad dada es más bien el de una impresión de equivalencia en otras palabras como dice un historiador del arte Ernst Gombrich tiene que dar con la manera de acercarse lo más posible pero cuenta solo con sus ojos corpóreos para saber en qué medida ha materializado su visión esta cita me parece que es muy interesante porque es prácticamente como si el pintor se invitara a sí mismo e invitara a sus observadores a entender este cuadro como si estuviera viendo la arboleda de Robles o la mañana en un bosque de pinos ahora ustedes imaginen lo que supone hacer un cuadro de estos prácticamente de memoria recuerden que el asunto de la pintura en exterior es algo un invento de los pintores impresionistas es decir y es algunos años después de lo que estamos viendo acá en ese tema el mismo constable insiste entonces que es indudable que los mejores maestros no veían en sus esfuerzos más denodados otra cosa que experimentos piensen aquí por ejemplo en los reflejos del agua dar estos reflejos en la pintura pues es un asunto tan complicado como el de un científico haciendo un experimento por supuesto aquí el pintor no quiere develar la estructura de la realidad ni quiere buscar explicaciones es otra manera de hacer ciencia en este caso dando cuenta de lo que puede recordar a propósito de lo que ha visto una escena de lluvia en un bosque de raúlis entonces dicen que esos experimentos y acaso pueden ser muchos experimentos fallidos si los comparaban con sus esperanzas o sus deseos y lo que veían en la naturaleza cuando hablamos entonces de la perfección del arte hemos de recordar cuáles son los materiales con los que el pintor compite con la naturaleza entonces aquí fíjense que constable está siendo especialmente sensible a el contraste entre lo que hace la naturaleza con un paisaje del mundo real y lo que hace el pintor con un número finito de óleos o de texturas con pigmento para poder dar cuenta de en un lienzo de algo así como una lluvia en un bosque de robles y continúa constable diciendo cuáles son los materiales con los que el pintor compite con la naturaleza para la luz del sol sólo cuenta tan sólo con el amarillo brillante y el blanco plomiso en algunos casos para la sombra más oscura cuenta con el ocre o con el hollín entonces fíjense que hay una conciencia de que el pintor maneja pocos elementos con los cuales tienen que dar cuenta de la realidad entonces constable parece alejarse de esa idea platónica de la imitación y entender el ejercicio de la pintura en este caso del paisaje como un ejercicio de experimentación aquí volvemos otra vez en este cuadro bellísimo campo de centeno también la forma como la luz incide en los árboles y en el centeno a punto de ser cosechado o incluso también en la lejanía bosque en la distancia y antes de pasar pues hay una cuestión estoy hablando de la clave de tierra voy a pasar hacia agua y aire pero antes de hacerlo hay una cuestión muy interesante que quisiera mirar aquí a propósito de las nubes y pintar el cielo en los cuadros porque esa es una manera de entender este punto que estamos indicando sobre el problema de la imitación o de la mimesis y pues prácticamente como les decía desde los primeros desde las primeras reflexiones estéticas en la antigüedad los pensadores se han preguntado mucho por el sentido del arte Platón por su parte decía que era una imitación de la naturaleza pero otros autores tenían otras opciones hemos visto una muy reciente del siglo XIX comienzos del siglo XIX a propósito de entender la imagen como una forma de hacer ciencia hay otras y voy a remitirme a una que me parece muy interesante a propósito de la representación de las nubes que la encontramos en un relato de Filóstrato sobre otro personaje de la vida de la Grecia antigua que se llamaba Apolonio de Tiana resulta que este amigo se fue a la India es decir a otro universo cultural muy diferente del de Grecia y allí conoció un príncipe con el que dialogaba sobre las cuestiones del arte y alguno preguntó a propósito de la imitación dijo pero qué decimos de las cosas que vemos en el cielo cuando las nubes que van a la deriva se vuelven en centauros en antílopes con cuernos lobos y caballos Apolonio entonces está siendo se da cuenta de que en el arte aun cuando Platón pueda tener razón en creer que una representación de un árbol en este caso es una imitación del árbol real aunque ya lo vimos que es más un experimento que hace el pintor para ver si este árbol de la memoria coincide y encuadra con el paisaje que pasa con las nubes con las nubes encontramos un asunto lo mismo aquí con esta figura congelada y es que nosotros como seres humanos inmediatamente queremos proyectar en las figuras de la naturaleza o bien caras o bien cuerpos de personas y ese es un punto muy interesante porque dice cómo es que algunas nubes nos parecen que son centauros o caballos galopando y cosas por el estilo entonces ahí cuál es la imitación cuál es la imitación pues apolonio y el príncipe tienen que estar de acuerdo que no puede haber una imitación es decir que el arte tiene también una cuestión muy importante y es no sólo referir como en este caso podemos decir que es un árbol congelado sino también el arte tiene una cuestión poderosísima el arte puede plantear una opción en la que el espectador aporta algo es decir que hay una especie de juego dialógico entre artista que produce y observador de la obra de arte que también produce y eso es particularmente claro no sólo en las figuras que vemos en las nubes cuando alguien dice por ejemplo que ve algo en esta nube o que le parece que este es el abominable hombre de las nieves para decir cualquier cosa pues ahí lo que estoy haciendo es que yo estoy por un lado recibiendo el impacto de un cuadro con el título de norte salvaje donde la temperatura ha llegado al extremo de congelar el hielo sobre un árbol pero también hago el aporte de creer ver en el cuadro el abominable hombre de las nieves entonces fíjense que ya desde la antigüedad hay esa doble tensión entre por un lado creer que el arte es mera imitación de la naturaleza Platón y todos los que lo siguen y por el otro lado tenemos en esta en este relato del filóstrato de los viajes de Apolonio de Tiana donde nos muestra que también el espectador puede aportar al cuadro que eso es lo que nos ocurre cuando vemos por ejemplo en figuras naturales personas o retratos como en las nubes y algo voy a hacer un salto aquí para visualizar eso un poco mejor con otro pintor que es tal vez el pintor del siglo 19 por lo menos no sé si el más importante pero si uno de los que a mí me gustan más y es Iván Aywasovsky Aywasovsky tiene una característica particular y es quizá uno de los pintores de paisajes marinos más importantes de toda la tradición no solo rusa sino mundial una de las personas vamos a verlo que capta la naturaleza del mar y he traído a colación esta referencia a Apolonio de Tiana en esa discusión de si el arte es imitación o es un aporte es también el aporte del espectador como diría también Gombrich encontrar que las pinturas marinas son especialmente evocativas en ese sentido ¿no? aquí tenemos aquí tenemos una primera de la bahía de Nápoles donde pues está el paisaje marino pero como les decía en particular por lo menos en mi experiencia subjetiva los paisajes en este caso marinos y de nubes son tremendamente evocadores entonces evocadores en el sentido de que ponen nuestra imaginación a trabajar miren ustedes este otro cuadro en el que pues Zaybasovsky está tratando de dar cuenta un poco en el sentido de constable otra vez de un experimento pero fíjense que nosotros aquí creemos ver un monstruo los brazos las piernas saltando una cabeza en 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 esta parte de la nube y alguien incluso puede ir más al detalle y ver aquí una especie de figura como una especie de Cristo ¿no? fíjense ustedes aquí nuestra imaginación es tan poderosa que prácticamente ustedes no me pueden negar que aquí hay un par de manos que salen del vestido y pues aquí está la cabeza con la auréola ¿no? entonces pero estas son nubes estas no son son como decía Apolonia de Tiana esto se debe al azar de los vientos entonces fíjense que la imagen aquí tiene un poder tremendo en otra dirección y es la de poner a trabajar nuestra imaginación y si bien en el caso del abominable hombre de las nieves no fui tan convincente pues en este caso sí en este caso es el pintor el que nos pone este desafío como una nube puede convertirse en este caso detrás de este monstruo en una instancia de salvación para los marineros que están en medio de una tormenta y para que vean que no me estoy que no estoy haciendo lucubraciones carentes de sentido sino que por el contrario este tipo de preocupaciones forman parte central de la historia del arte pues quería mostrarles este cuadro de Andrea Mantecna el tema de San Sebastián es uno de los temas más utilizados por los pintores del renacimiento justamente porque permite hacer una descripción de la figura humana en este caso masculina pero quiero que reparemos en el detalle de la nube si la ven alguien puede decirme que ve como un jinete y un caballo miren aquí entonces aquí es clarísimo el juego que hace Mantecna con el observador es un detalle no es insignificante pero es un detalle menor es decir para poder detallar este es un cuadro de 68 por 30 es un cuadro chiquito pequeño entonces este detalle es un detalle pues muy pequeño en el contexto del cuadro y si uno no hace un ejercicio por ver además de los elementos mitológicos religiosos todo lo que se quiera este es un cuadro que para la interpretación es delicioso interpretar y aquí nos podemos quedar un par de horas también vemos este elemento sobre el cual quería llamar la atención a propósito de las nubes entonces la pregunta que aquí se hace otra vez le hacemos eco a la pregunta de Apolonio de Tiana es esto que imita las nubes que imitan incluso el mismo príncipe le dice que Dios no está tan desocupado para ponerse a jugar pintando las nubes dice entonces pero nosotros como seres humanos si podemos poner en las imágenes y esa es la parte que me interesaba destacar en en esta segunda sesión del conversatorio como las imágenes tienen un poder para mover la imaginación y lo hacen todas yo creo que uno de los grandes placeres que tiene el arte en general es que uno puede si quiere estar dispuesto a dejarse llevar por la imaginación y cuando eso ocurre uno pasa a otra dimensión eso me parece muy interesante decirlo a propósito del paisaje porque uno de los cuadros de paisaje por lo menos me ocurría a mí en alguna época los veía casi que muy aburridos pero cuando uno empieza a entender que lo que hay detrás de esto no es simplemente una reproducción en este caso de la bahía de Nápoles sino un juego empírico que el pintor quiere hacer con la forma como se produce un atardecer en el mundo pues entonces inmediatamente cambia uno de registro si uno en el caso de las nubes empieza a detallar lo que acabamos de hacer con esta figura religiosa llámenla Cristo el santo salvador de las tormentas lo que quieran detrás de este monstruo pues lo que hemos hecho es que pusimos nuestra imaginación a funcionar y cuando uno pone la imaginación a funcionar pues inmediatamente uno accede a otro diálogo con el artista a un diálogo tremendamente enriquecedor con lo que está uno viendo en el cuadro mismo como es en este caso también de Mantegna pues nosotros hemos visto también cuadros este es el prácticamente del renacimiento pero cuando uno descubre ciertas claves como esta que vemos de la nube en la esquina superior izquierda pues inmediatamente el cuadro o mejor el mensaje que el cuadro trata de enviarnos se complementa con lo que nuestra imaginación es capaz de poner entonces eso esa referencia pues es una referencia que me parece muy importante mencionar y les decía que Ayvasovsky me parece que es por lo menos es el pintor que a mí más me gusta de todo este periodo del siglo XIX ruso entendiéndolo como un experimento fíjense aquí lo que significa siguiendo lo que decíamos hace un momento de Constable de la diferencia que hay entre la naturaleza haciendo una ola en este caso la transparencia que produce el agua y los elementos con los que cuenta el pintor para hacernos creer que aquí hay una ola a mí esto me parece un caso muy hermoso de experimentación en pintura y que entiende uno el sentido de Constable de decir que el arte se parece que el arte es una especie de ciencia y es no una ciencia que pretenda probar nada ahora Ayvasovsky pues es un pintor de memoria él era pintor de la marina rusa tanto en el Mediterráneo como en el Mar Negro estuvo acantonado por decirlo de alguna manera con la marina rusa en el puerto de Odessa y Sebastopol en el Mar Negro pero los cuadros no son cuadros que se hacen en la tormenta eso es eso es absolutamente obvio pero fíjense la manera como la memoria como el pintor usando sus recuerdos nos da cuenta de la transparencia del agua a mí esto me parece pues muy bonito poderlo interpretar de esa manera entre las olas otra vez en otro momento de la luz del día pues vemos un fenómeno similar es como si fue podríamos decir que casi es el pintor de las olas estas transparencias lograr con el óleo con pocos elementos tres cuatro colores lo que la naturaleza hace con el pues con el mundo pues es absolutamente precioso y aquí me viene a colación una reflexión que hacía Friedrich Nietzsche el filósofo alemán también de pues final del siglo 19 que decía lo siguiente confía completamente en la naturaleza pero ¿cómo comienza? ¿cómo se podría copiar la naturaleza en una imagen? infinito es el punto más pequeño del mundo en últimas el pintor pinta lo que le gusta y que le gusta lo que no puede lo que no puede pintar esta es una cita que viene de la el Galsaber una de las obras más importantes de de Nietzsche pero capta una cuestión muy similar a la de Constable dice nosotros como seres que percibimos nosotros cuando abrimos los ojos creemos que el mundo invade nuestra sensibilidad eso no es cierto eso hoy en día ninguna teoría seria de la percepción puede sostener algo de ese estilo ¿por qué? porque nuestro cerebro solo puede captar un porcentaje si quieren ustedes mínimo de información entonces tanto viendo en el modo natural como viendo una pintura nuestros ojos o mejor nuestro cerebro hace una selección de información y esa selección de información es la que podemos visualizar y entender como una imagen pictórica en el caso que tenemos enfrente o como una parte del mundo en otras palabras lo que quiero decir con eso es que incluso en nuestros problemas de percepción visual o auditiva en cualquiera de las modalidades sensoriales nosotros como seres humanos no solamente recibimos del mundo sino que también le aportamos al mundo en otras palabras nuestra percepción no es sino voy a usar aquí una expresión pero para que me la entiendan con una pizca de sal aquí nuestra percepción lo que hace también es una aportación a la realidad que eso creo yo es lo que está tratando de sugerir Nietzsche con la cita que acabamos de mencionar o lo que discutía el príncipe con Apolonia de Tatiana hace dos mil quinientos años cuando hablaban de que las figuras que vemos en las nubes son algo que nosotros ponemos como en este como en este caso o en este otro sí tenemos otro cuadro de otra tormenta aquí no he puesto el título pero para que vean ustedes un poco como luego de haber abierto la puerta con esta clave pues inmediatamente nuestros ojos empiezan a ver otras cosas y empieza la imaginación a encontrar otros asuntos y otros problemas el arco iris ese es otro asunto que tiene que ver mucho con la experimentación cómo lograr lo que hace la naturaleza con el arco iris con los medios limitados de las pinturas para lograr dar cuenta de un arco iris creíble entonces no se trata en el sentido platónico de imitar el arco iris en la naturaleza lo que he tratado de sostener es que al contrario lo que se trata es justamente de producirlo producirlo en la obra para que sea creíble para que nos resulte creíble ahora estamos hablando por supuesto en el marco de lo que hoy en día se entiende como pintura figurativa posiblemente con el arte abstracto y con el arte contemporáneo tengamos otras claves de lectura y eso a lo mejor lo veamos con más claridad cuando entremos en la parte final de este conversatorio cuando veamos la pintura de Kandinsky y Chagall pero por ahora pues sí me parece que hay un ejercicio de paralelismo si quieren y de paralelismo dialogado entre ciencia y arte que como les digo viene desde el siglo XIII desde el primer renacimiento y que creo yo va a encontrar un final en a finales del siglo XIX pero sobre eso por supuesto en el próximo en la próxima sesión voy a terminar entonces la clave de hemos hablado del fuego hemos hablado de la tierra hemos hablado del agua y del aire y quiero pues terminar con la gente pero sin no dejar de lado el que quizá como les decía me parece el cuadro más hermoso de Aybasovsky ese cuadro es estoy pasando otros este es muy bonito no sé si ustedes acá ven aquí este es el templo de Neptuno en el Cabo Sunión en Grecia hoy en día uno puede estar allí y es una ruina de las ruinas de los templos griegos más bellos con una vista espectacular sobre el mar entonces y también el tema marino en este caso en clave religiosa para hablar de Moisés terminando de cruzar el mar rojo aquí ven ustedes a los israelitas luego de haber cruzado el mar rojo y el ejército del faraón ya inundado por las aguas que inmediatamente envía envían los poderes celestiales para lograr la liberación del pueblo judío y así las cosas llegamos al que les decía me parece el cuadro más hermoso de Aybasovsky y uno de los cuadros que como les decía me parecen más bellos de la pintura rusa hasta donde la conozco el cuadro tiene un título muy bonito se llama La novena hola que tiene una cuestión interesante vemos una escena trágica de naufragio con unos pocos marinos que han logrado aferrarse al mástil de la embarcación pero con una puesta en escena de una leyenda rusa que hace referencia a que la novena ola es la ola de salvación un naufragio que logre pasar la novena ola que es la que estamos viendo aquí en el momento fulgurante del amanecer es la ola que de alguna manera da la salvación entonces este cuadro pues no solamente es bello por esta leyenda histórica sino porque resumen plantea otra vez el asunto que estamos que hemos discutido aquí sobre el arte como experimento en este caso dar cuenta del agua embravecida y las transparencias que eso genera quiero que veamos el zoom de esta imagen ese éxito si quieren ustedes ese logro del pintor por dar cuenta de los colores como se vería una ola en el mundo real y que corre paralela no a una tarea de la imitación sino a una tarea como hemos visto de un aporte del observador en este caso del espectador pues vemos que es una cuestión excelentemente lograda por parte del pintor aquí tenemos a los marineros uno de ellos muerto y los otros cinco con la expectativa de que se están acercando a superar la novena ola que les dará la salvación tenemos el detalle de la firma del pintor en el mástil ahí tenemos en Rusia hay Vasovsky el año 1850 entonces ya quiero redondear esta presentación sobre el siglo 19 en Rusia con aspectos relacionados con las personas con la vida campesina y escogido la vida campesina porque me parece la vida más sufrida en esta época del final de la época zarista pues continúan los campesinos en Rusia en esta época son esclavos y esclavos dueños de los señores feudales y el zar entonces la forma como los pintores algunos de ellos dan cuenta de las precariedades de su existencia me parece muy interesante para terminar de redondear esta sesión del conversatorio sobre pintura rusa tenemos aquí otro autor Ilia Repin otro pintor que vivió entre 1844 y 1930 con esa detalle en ustedes lo duro de la tarea en la que a la que están obligados estos los llamados sirgadores del Volga cuando no hacía viento o el agua era poco profunda en el Volga y antes de la introducción de la tecnología de vapor existieron en muchos de los ríos personas campesinos en este caso esclavos que tenían la dificultosa tarea de remolcar las embarcaciones al fondo vemos un vapor y este vapor es una un dato histórico mostrando que ya prácticamente estos eran como los últimos sirgadores los últimos remolcadores de pero es interesante detallar la fisionomía de cada uno de ellos que eso es lo que vemos en este detalle es decir el esfuerzo la condena la expresión de este prácticamente no hay sino otra vida para él no hay sino esta vida para él mientras que este joven dice esto no puede ser así yo no puedo pensar que mi única alternativa en la vida sea terminar como los otros viejos que están acompañándome tiene que haber algo mejor que aquí prácticamente estamos anticipándonos a lo que será la revolución bolchevique de los primeros años del siglo XX y pues Ilia Repin fue un pintor con una particular sensibilidad social que nos muestra de una manera muy clara en este cuadro de los sirgadores del Volga hay otro cuadro también muy interesante que es esta procesión de Pascua en la región de Kursk fíjense además de la luminosidad la forma la expresión de los personajes en prácticamente toda la composición y en este caso un asunto interesante es la confluencia de diferentes estratos sociales fíjense por ejemplo en este caso aquí tengo el zoom van los aristócratas son las personas más bendecidas en la sociedad pero también están las personas menos favorecidas incluso el gesto de este personaje es como sugiriéndole a este enfermo no acercarse demasiado a la procesión vaya uno a saber si se trata de un leproso o de en todo caso un indigente que pues mantiene contenerlo algo retirado fíjense que aquí la pintura empieza a tener un matiz social un matiz de mostrar en este caso profundas diferencias en las clases sociales de la sociedad rusa no he traído aquí ninguna pintura de los ares pero con sus joyas y sus palacios pero me parece mucho más interesante hablar de este fenómeno social que va a explotar de una forma tremendamente violenta con los acontecimientos de después de la primera guerra mundial con la disolución del imperio ruso y la eliminación del periodo zarista entonces pues tenemos entonces este cuadro de Repin y hay otro también con una profunda sensibilidad social que tiene por título Cosacos Zaporogos escribiendo una carta al sultán los Zaporogos hasta donde llega mi llegan mis tres palabras de ruso Zaporogia era la zona de el río Volga más allá de los rápidos se trata de una pintura histórica en el sentido en que pues hacia en el siglo 17 esta parte estaba invadida o estaba en conflicto con los con los turcos los turcos ya habían tomado Constantinopla Constantinopla entonces es conocida como Istambul y había una constante presión de expansión por parte de los turcos no sólo hacia Europa occidental por los lados de Rumania Bulgaria sino también hacia Rusia entonces en una ocasión el sultán Mehmet ahora no recuerdo cuál de los Mehmet manda una carta diciéndole a los cosacos que se rindan que la guerra va a ser sin cuartel entonces la escena que vemos aquí pues ya la pueden ustedes identificar están muertos de la risa que se creyó el sultán entonces aquí le están escribiendo una carta con todo el humor que les es posible poner en letras pero están riéndose todos fíjense las expresiones de los personajes en particular los que están más cerca de la tabla donde este personaje escribe la carta están diciendo en términos de que con gran humor y sarcasmo le responden la carta al sultán este es Mehmet cuarto en 1675 donde pues frente a esa solicitud de rendición incondicional pues los cosacos le responden que irán con todo y que lucharán en mar o en tierra donde sea me quedan ya tres cuatro diapositivas Repin y él ya tiene también un retrato muy bello de león Tolstoy descalzo Tolstoy era pues que uno fue uno de los escritores más importantes no solo de la literatura rusa sino de la literatura universal él era un gran terrateniente pero profundamente religioso y además de ser profundamente religioso veía que esa situación con los esclavos era absolutamente indignante y en contra de los principios básicos de la religión cristiana entonces tanto que alternando con sus labores de escritor y de intelectual en la segunda mitad del siglo XIX Tolstoy alternaba con los campesinos y salía a cosechar y a moler el trigo y como lo ven ustedes aquí salía a caminar descalzo entonces Repin hace una semblanza del escritor en su profunda humanidad y dice lo siguiente Tolstoy dice no importa lo humilde que es este gigante o como cubre su cuerpo poderoso con trapos mortales el Zeus que lleva adentro siempre brilla desde su interior entonces fíjense querido con esto pues mostrar que la pintura en el caso de Rusia ha pasado por los elementos de la tierra como el fuego la tierra el agua el aire y la gente y la gente en sus en sus tristezas en sus dolores en sus flaquezas y en esto pues termino con un cuadro que es también espectacular que es Satko en el reino subacuático que está tremendamente relacionado con una leyenda rusa de la época de los siglos 11-12 cuando Rusia apenas se estaba configurando como nación es decir en la época en la que prácticamente los rusos todavía no se habían convertido a la religión cristiana a la ortodoxa sino que continuaban en las creencias del mundo nórdico no sé si lo dije en la primera charla la mitología nórdica es la mitología del alma rusa hasta su sustitución o integración con aspectos de la religión ortodoxa entonces la leyenda que se relata aquí es la de Satko en el reino subacuático Satko estas leyendas tienen un nombre genérico en ruso que se llaman las bilinas bilinas con y y las bilinas bilina en griego en perdón en ruso traduce lo que fue nosotros en muchos de los cuentos en leyendas solemos empezar los cuentos diciendo érase una vez entonces y con eso sabemos que estamos no solo en algunos casos con un cuento infantil sino con un cuento que nos lleva a una leyenda en ruso entonces no se dice lo érase una vez sino lo que fue en este caso pues se trata de poemas épicos es decir poemas que relatan grandes hazañas pero que fueron transmitidos de manera oral de generación en generación y Satko quiere como novia a Charnova y aquí encontramos a Charnova que está en la esquina superior izquierda Satko es obligado a hacer un viaje al mar y pues tuvo que ir al mar como parte de un trato que hizo con el rey del mar el rey del mar le dijo que sería profundamente rico sería muy muy rico si pues accedía a las profundidades marinas y escogía por esposa alguna de las vírgenes que vemos transitar en la mitad del cuadro pero Satko ya estaba tremendamente enamorado de Charnova en una pues sobra decir que Satko era un comerciante marítimo entonces en una ocasión en la que los barcos se congelaron pues a Satko le tocó bajar al mar para implorarle al rey y le permitiera llegar a buen puerto con sus mercancías entonces el rey le obliga a escoger esposa allí pero Satko se resiste y sigue soñando con Charnova que vuelve su mirada hacia ella es interesante en este es un cuadro bellísimo que está también en el museo ruso de San Petersburgo un tamaño de 3 23 por 2 con 30 casi que incluso más grande que el natural vemos la mirada de Satko hacia su prometida mientras desfilan las vírgenes que el rey del mar le ofrece para que las tome como esposas y aquí vemos un zoom pues en este caso el repint en su en su periodo de formación de formación en Europa pues no solamente estaba al tanto en este caso por ejemplo de las tendencias impresionistas en el caso de Francia sino también de lo que estaba ocurriendo en el arte en Inglaterra y en Alemania donde también estuvo en viajes de estudio y allí tuvo la oportunidad de conocer los acuarios el acuario ya había acuario en Londres había acuario en Francia y había un acuario en Berlín muy importante donde pues Repin tuvo la oportunidad de conocer muchas de las criaturas marinas que vemos representadas en este cuadro como los caballitos de mar las estrellas los pescados las anémonas y aquí tenemos entonces otras expresiones de este cuadro bellísimo y creo que esta ya es la última donde pues Repin nos pone en primera en la primera de la fila a una sirena engalanada con joyas y muy bella pero Ratko sigue en su enamoramiento con Sharnova creo que con eso termino aquí vemos el cuadro completo y la bibliografía en este cuadro es muy interesante también un comentario que hace Repin y dice el artista pues es aquel que logra entender y captar lo mejor de lo que se ha hecho en el momento pero será verdadero artista si logra encontrar un lenguaje particular de él mismo y este cuadro me parece que lo muestra de una manera absolutamente sorprendente es prácticamente el primer cuadro donde se muestra una naturaleza si quieren ustedes submarina y en este caso pues también con una con un profundo ascendente ruso pues se trata de una leyenda que remonta sus orígenes remonta sus raíces a la época de gestación de la nación rusa en los siglos décimo y undécimo entonces pues termino por ahí hoy no sé si tengan alguna inquietud alguna duda algún comentario yo tengo una pregunta de pronto como más histórica y es porque porque proporcionalmente uno ve tan poco arte ruso siendo que es muy bueno muy alta calidad y hay mucho y pues obviamente Shagall Kandinsky bueno son muy famosos pero proporcionalmente pues al arte europeo hay poco en los museos y se le hace poco como poco boom poca promoción sí esa me parece que es una pregunta fundamental en este ejercicio yo no sé la razón exacta pero me atrevo a pensar en algunas ideas yo creo que mucho la razón de esto es que Rusia es una cultura muy ensimismada y eso pues lo vimos durante toda la época de la llamada Unión Soviética es decir del año 17 al año hasta la época de la perestroika pues incluso la misma perestroika quiere decir apertura entonces no supimos nada también todo este arte fue descalificado como arte burgueso y si se se conservó fue porque pues las instituciones rusas a pesar de que hubo grandes eliminaciones sobre todo en la época de Stalin pues los rusos han sido especialmente conservadores de su cultura entonces eso por un lado por otro lado es que como dije pues muchas de estas personas de estos artistas iban a Europa occidental y volvían a Rusia y se quedaban en Rusia enclaustrados en esta época es muy común la circunstancia de que los rusos iban a hacer sus vacaciones de verano especialmente las personas más pudientes pero también por ejemplo las academias de arte mandaban a los pintores becados a Occidente pero volvían y quedaban después para realización de sus obras en las fronteras rusas y era muy poca la gente que de Occidente iba a Rusia pues fuera de los embajadores entonces era una zona en la que pues se presenta claramente una situación de asimetría entre pues rusos que van a prender a Europa y prácticamente poco o ningún interés de intelectuales rusos y occidentales por conocer por ejemplo los íconos todo este asunto de los íconos me atrevo a pensar que es un interés del siglo XX en el siglo XIX hay algunos esfuerzos pero son muy aislados entonces eso pues hace que nuestro conocimiento y por supuesto en nuestra situación en América Latina estamos todavía más lejos ¿no? porque pero el museo por ejemplo tanto el museo ruso de San Petersburgo como la galería estatal Tetriakov son instalaciones museísticas enormes y con mucho arte ruso y lo que tú dices poco arte ruso de esta época en museos occidentales cosa que no va a ocurrir ni con Kandinsky ni con Chagall ni con otros autores del siglo XX igual los autores los pintores que fueron favorecidos por el régimen socialista no tuvieron casi ningún reconocimiento por fuera de Rusia yo eso lo voy a dejar en este conversatorio de lado entre otras porque es un arte políticamente influenciado entonces es un arte que yo diría es menor en calidad pero aquí he tratado de hacer una muestra muy importante de lo que podríamos considerar arte de primer nivel este cuadro a mí me parece espectacular no sólo por el manejo del color vimos aquí en este zoom sino por capturar la leyenda lo mismo que el primero aunque cuando nosotros estemos hoy un poco lejos de esa pintura del del paisaje y no es algo que nos apasione ni nos emocione por lo general pues me parece que son pintores que logran su cometido no tanto de imitar a la naturaleza sino lo que he expuesto de establecer un diálogo con el espectador que prácticamente no tendría parangón con otros pintores como Constable o Turner en Inglaterra y me atrevería a colocarlos en ese nivel de ponerse unos con el otro son pintores de primer nivel hay una experiencia pues que no se puede reconstruir aquí por más de que el pixelado de estas imágenes es el mejor que he podido conseguir y es la experiencia de tener el cuadro enfrente es decir para mí es muy importante la experiencia de la navegación con el cuadro ese cuadro de Iwasovsky por ejemplo el de la novena ola o cuando uno está en el museo uno prácticamente como que se mete entre la ola y es un ejercicio pues que aquí es muy difícil lograr este cuadro la textura de la pintura lo invita a uno a estar en el mundo submarino entonces esa conexión me parece que es fundamental porque uno establece no una distancia y yo creo un poco con base en lo que afirmé en esta sesión y en otras es que el primer ejercicio que uno tiene que hacer con una obra de arte es meterse dentro de ella entonces aquí pasa algo parecido si uno no rompe esa sensación de distancia con la obra de arte pues las posibilidades de comprenderla se reducen que es un poco pues un resumen de lo que traté de plantear en esta sesión de hoy de arte de arte Gracias por ver el video.